Bueno, creo que por el tiempo es claro que no vamos a terminar de hablar de todas las preguntas, pero igual podríamos encontrar un espacio para terminar de hablar. No sé si alguien más quiera hablar un poco de la universidad o seguimos las siguientes temas. Bueno, ahí yo metí esta pregunta y ¿cómo me dio? A mí es la última pregunta que dice que es más importante aprender un paradigma, etc. Para no les lato. Yo estaba en el SENA y a mí me enseñaron, yo estudié técnico de programación de software como en otra universidad, se llama Ingeniería de Sistemas, Sistematización de Datos, como lo mencionan, no me sé, pero es la distrital. Y yo estudié el framework que llamaba KPHB. Y sí, yo vi muy buenas referencias de mi universidad y los profesores cambiaban en esos 12 meses, un año, la técnica me dio en prácticas. Y entonces yo estudié el framework, pero me parece que es importante aprender un lenguaje específico, únicamente. Y yo, la verdad, no quería tocar esa pregunta, pero no me aconsejé las ganas de meterla, porque creo que es la pregunta que más me hace esta gente cuando se acaban los mitos. Es como, bueno, y de hecho, hace poquito un amigo iba a cambiar de trabajo y la pregunta fue esa. Pero no, oiga, bueno, ¿qué framework estudio para la entrevista que voy a hacer? Y me parece, creo que yo lo he hecho en muchos espacios, pero me parece que está bien repetirlo por 50 veces. Entonces, no sé, ¿quieren opinar un poco sobre eso? Si alguien les permita, ¿qué es más importante aprender un paradigma, un lenguaje, un framework, qué le diría? Yo creo que es mucho más, no, en mi opinión personal, es que es mucho más relevante aprender un paradigma que un lenguaje o un framework, un paradigma de cambiar la forma de examen la voz. No es lo mismo la forma como yo pienso cuando hace programación orientada a los objetos que cuando hace programación funcional, que es totalmente el mismo. Mientras que si, por ejemplo, yo aprendo Java y después salto a C Sharp, cambio el lenguaje y el paradigma es igual. Y luego, porque uno cambia entre sus lenguajes muy rápidamente, que es un paso muy transparente. Y creo que lo que más le valo es aprender un nuevo paradigma que te cambia la forma de pensar. Y cuanto al framework, pues el framework, realmente, no sé, lo lees y lo aprendes en un par de días, en un par de semanas, que pues es tan grave. Creo que es lo que más le valo es el paradigma. Es más importante, creo que es más importante que nos pone a todos que sí es importante aprenderlos todos, ¿no? O sea, no es, si aprendo uno no es necesario el otro, creo que sí, se puede aprender un lenguaje, un paradigma, un frame. ¿Estoy de acuerdo con Felipe? No, con Julia, perdón. Que sí es más importante el paradigma, pero también tenemos que aprender a desaprender paradigmas, porque a veces, por ejemplo, hoy en día Scala está llenando mucha fuerza y programar en Scala no es lo mismo que programar en Java. Entonces, si no aprendes a desaprender, no vas a aprender nuevamente. Entonces, creo que el aprender paradigmas y desaprender y aprendernos los paradigmas es más importante que el lenguaje, porque una vez aprendes el paradigma, aplicarlo dentro del lenguaje va a ser más fácil y luego vas a saber, si sabes el lenguaje y el paradigma, vas a saber el uso que le puedas dar al framework, porque también es importante aprender el framework. Entonces, en ese orden de ideas, todos son importantes, hay que aprenderlos, pero sí hay uno que hay que aprender a aprender, es a hacer entender cómo se piensa en un paradigma, ya sea de programación o de comportarse en ciertos espacios al momento de hacer resolución de problemas. y los paradigmas nos ayudan a abstraer situaciones, a ponerlas en patrones y a resolverlas con los paradigmas que aplican dependiendo de los problemas en los cuales se aplican los patrones que se están resolviendo. Sí, por favor, de verdad, si van a empezar, o sea, si van a presentar una lista de trabajo en algún momento de este año, de verdad, revisen lo que la gente cree que es básico. Y a veces la gente dice como, ah, pero eso se lo aprendí, así que... Yo les contaba hace poco en otro GitHub, escribí libros de cómo programar un GitHub para lo que se escribe. Creo que cada año sale uno nuevo, hace poquito, en febrero de 2017, compré uno que se llama Beautiful Objects. Y efectivamente hay muchas cosas que todavía le hablan del paradigma, todavía como que se están destilando de alguna manera. Entonces hay demasiadas cosas que uno tiene todavía por aprender del paradigma. No crean que si están revisando lo básico, están estancándose de alguna manera o están perdiendo competitividad. Yo les diría, es más competitivo alguien que tiene claro el paradigma que cualquiera de las otras cosas. Como decía Julián, yo, de hecho, les tengo también una historia personal. Un día llegué al tiempo a hacer una entrevista de trabajo y eso era como mi tercer trabajo. Y en mis otros dos trabajos, por alguna razón misteriosa, nunca había tenido que hacer CERNLEDS en Yahoo. Y CERNLEDS es como el corazón de las páginas web. Y el trabajo era para hacer CERNLEDS en el tiempo.com. No me acuerdo, alguno de esos portales que era de la casa del tiempo. Bueno, en total, la entrevista literalmente era como, listo, escriba el código para hacer tal cosa. Y yo decía, uy, qué bestia, yo creo que no escribí CERNLEDS. No. Y bueno, lo único que se me ocurre es describir de la mejor manera la forma en que yo atacaría el problema sin saber el código. Sin saber que uno tenía que poner las extens, CERNLEDS, HTTPSERNLEDS. Y describí de la mejor manera la forma en que yo separaría las capas de la aplicación y como esta clase tiene que hacer esto y el inglés que haga esto y esta clase hace esto y la clase hace esto. Y es por eso, literalmente, escribí un ensayo. Y no eché una línea de código. Y me dieron el trabajo. Entonces, efectivamente es lo que les digo. El framework se aprende y se aprende muy rápido. Pero las partes del paradigma son increíblemente complicadas de aprender y como les digo, todavía no hay consensos claros sobre cosas. Si alguien escribió un libro de 200 páginas este año para hablar cómo iría a usar los objetos, pues claro que hay muchas cosas que todavía hay por decir. Entonces, de verdad, por favor, por favor, párenle muchas bolas a las bases. Pero ocúpense un montón para entender los objetos y cómo funciona eso y qué ventajas y desventajas tienen. Lo que decía Julián también parece súper valioso. Aprendan otro paradigma porque ahí es donde uno empieza a entender mejor qué es lo que buscan los objetos y cómo lo solucionan otros lenguajes, otros paradigmas. Entonces, eso es súper chévere. Así nunca vayan a trabajar en eso. Aprendan una programación funcional. Y obviamente también aprendan otros lenguajes porque también la manera que los lenguajes interpretan los paradigmas es interesante. Entonces, aprender Java es chévere porque me muestra una manera de entender los objetos y JavaScript tiene otro concepto, por ejemplo, sobre qué debería ser la red. Esas cosas son súper valiosas. Entonces, antes de preocuparse por los frameworks, que es lo que todo el mundo quiere para hacer, para tener empleabilidad, debería saber el framework de moda. No. Aprendan los fundamentos. Y de verdad, eso les abre todas las puertas del mundo. Y como en los trabajos, yo a todo el mundo le digo, yo no sé ese framework, pero yo lo aprendo en una semana. No hay ningún problema. Pero los fundamentos, como les digo, son más complicados. ¿Alguien quiere decir algo de eso o continuamos? Bueno, entonces, como les decíamos, cortimos estos en los ejes, ahora el eje está como en crecimiento. Entonces, ya tengo un empleo, ahora como logro ascender. Y esa pregunta de qué es un programador single y qué es un artitecto son muy interesantes y Sebastián también muy asentadamente me dijo, bueno, pero empecemos por qué es el señor en sí de una persona. Entonces, les pregunto qué es el señor en sí para ustedes. Bueno, yo voy a aprovechar que cambiamos de temas, que ya quería cambiar el tema, le iba a tomar la respuesta a la pregunta anterior, pero en este contexto que estaba esperando, porque si a veces uno dice, bueno, los paradigmas, los frameworks, los lenguajes, para conseguir puestos. Eso es una pregunta muy complicada, yo no creería, Sus respuestas me parecen muy valiosas. Pero, digamos, ¿qué pasa cuando uno ya está puesto y uno se hace esa pregunta? ¿Qué es lo que yo he aprendido? ¿Paradigmas, lenguajes o frameworks? Mi respuesta es, eso depende, es muy tía mi respuesta, pero es como, eso depende del negocio, realmente. Si yo, soy un ingeniero que necesito, por ejemplo, no en todas las compañías se requiere ser full stack para ser arquitecto, hay compañías en las que sí se requiere ser full stack y, pues, requiere, obviamente, el paradigma, y requiere frameworks, y requiere lenguajes, y hay que plantearles una estrategia de aprendizaje. Pero, mi invitación, frente a esta pregunta, es, va un poco más allá, yo, yo quise explicar, que se explotan más aquí, no pudieron tener muchas preguntas, pero, más o menos, de dónde surgió la idea de tomar este tema, y es que, separar el acceso, y el papel de la educación, y separarlo ya cuando estamos adentro, nos permite formular las nuevas preguntas, porque yo creo que queremos rescatar el meetup del ejercicio de regresión que hicimos, como de estar en ese universo en el que estábamos cuando estábamos estudiando y ahora en el que estamos, cuando todavía estamos estudiando, pero no estamos en la universidad, y, dentro de todas las preguntas que vemos, yo quiero contarles otra vez que la historia del meetup surgió de una pregunta orgánica, de una pregunta real que surgió uno de mis compañeros que le preguntó a Carlos que qué se estudia para ser arquitecto, eso tiene, pues, si les damos la pregunta, el arquitecto es un rol dentro de Hitch, que está por encima de los programadores senior, y no necesariamente encima de una verticalidad total, sino en una, en una construcción de otras cosas y otras competencias, y la primera pregunta que a mí me surge, es, bueno, qué tipo de preguntas nosotros nos hacemos para estar o no en una posición en una compañía, y, lo más importante a mí me parece es empezar por el principio, mi respuesta es muy custom y es muy plástica y va a ser como muy, es de cuánto, de cuánto es es lo único de la respuesta, y es, trabajar en una empresa de software es trabajar en una empresa de conocimiento, y muchas veces nosotros preguntamos a Half, Framework, Prima, el lenguaje de front and backer, QA, y a veces se nos olvida que es un negocio de conocimiento y cómo funciona un negocio de conocimiento, hay tres elementos claves en toda gestión del conocimiento, que es cómo adquirir el conocimiento, cómo compartirlo y cómo crearlo, y nosotros trabajamos en entornos realmente complejos, entonces, a veces nosotros creemos que aprender un paradigma, aprender un framework, o aprender un lenguaje y lo que pasa es que, como vemos, vuelvo y atacó el asunto cultural, yo aprendo por mi cuenta, y yo sé, y hágame pruebas, y yo se las respondo, y me dice sí, entonces, ¿cuál es el método de aprendizaje a lo del suyo o el del otro? Entonces me dice, no, no sé cuál, yo diría que es el mío, porque yo sé, si quiere preguntar un pronomino platélico, etcétera, entonces, en ese sentido, digo, falta gestión de conocimiento, y en mi caso, yo en las empresas en las que he trabajado, he ayudado a candidatos a entrar a las empresas, es decir, lo que se conoce como vender candidatos, no sé si hay un lacho, pero me imagino que sí, y es como, levanta la mano que ha venido candidatos, pero yo no dice, ¿por qué lo venden? Es deshonesto, no, es que es el negocio, o sea, realmente uno dice, la parte de los recursos, son los recursos humanos, o sea, es el talento, es generar un clúster aquí en Colombia, entonces, pues hay que vender a la gente, y hay gente que no se sabe vender, y hay que ayudar a la vende así, totalmente, en ese sentido, lo más importante, es reconocer, que es el, de qué tipo de negocio estamos hablando, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en alguna empresa que el cliente no era el cliente directo, sino era una empresa que contrataba recursos acá en Colombia, y esa empresa tenía realmente el tipo de cliente que tenía en el extranjero, entonces, nosotros, y nosotros no éramos la única CED, Colombia no era la única CED, entonces, yo estaba aquí y decía, oiga, ¿cómo es el señor de aquí? Yo quiero ser cine de acá, y yo me preguntaba, si yo no entiendo el negocio, ¿cómo voy a entender qué es el cine? ¿Cómo va a subir? Entonces, me empezaba a preguntar, bueno, ¿dónde están los que entienden? ¿Dónde están los que? Y lo que primero decía se fue observar, entonces, era muy chistoso, ¿por qué? No éramos los únicos, había también indios, entonces, estábamos, no sé, en una llamada, Estados Unidos, Colombia, y allá en la India, a las 11 de la mañana, entonces, obviamente, entraba un indio todo trasnochado, porque a las 11 de la mañana me van a estar como a las 3 de la mañana, y empezábamos a ver el reporte, y el amigo, ¿no? que después de eso reporte, y empezamos a ver, no ser, yo ayer estaba perfecto, y hoy me levanté, y estaba ya, entonces, 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 me tocaba el maño, y me decía, a mí me ligue era, aunque pusiera eso ahí, y eso es, eso es una cosa que me dice, ¿cómo así que el maño se comunica? Pues primero, ¿a qué hora se comunica? Exacto, ¿con quién se comunica? Y segundo, ¿qué tipo de trabajo estamos nosotros tercerizando? Ahí fue antes que empezamos a tener negocios. Un framework es más recetas, y otra cosa. Entonces, si nosotros hacemos una escala pedagógica, como hay modelos de skills, como con el modelo de derechos, dice que si nosotros hiciéramos una pirámide desde la base hasta lo que es un experto, lo primero son las recetas. Pero yo a veces necesito gente que me haga recetas, yo a veces necesito que me hagan los templates y me hagan el front-end de un CMS, necesito hacer tantas secciones, y yo digo, no necesito entonces, entonces llega el tipo de los paradigmas y me dicen, mira, el paradigma, no, eso es un CMS, ya estaba, y ponemos a la gente que tiene los skills. ¿Qué skills son? Skills operacionales. Por encima de esos skills, tenemos los skills que son capaces de ver patrones. Ahí ya nos centramos más a ver una persona que maneja más bien lenguaje, más allá de los paradigmas, y más allá de otras cosas. Eso yo estoy llamando de una vez por contrabando a la pregunta del señor. Y más allá de eso, acompañado de otro asunto, o sea, no hace falta que yo sea, entonces uno dice, no, entonces me sé todos los lenguajes, o me sé todos los frameworks, y uno dice, si se sabe todos los frameworks, no necesariamente tiene el nivel de señorítica que requiere el ejercicio de conocimiento que está haciendo la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser un mago de las recetas, pero si necesitamos ir más allá, o si estamos trabajando sin frameworks, o si estamos trabajando en una solución que utiliza un framework por acá y por acá, estamos solos, nos metemos en Google App Engine y habla desde ahí, y me dice, ah, no, no sé, ahí es donde está el asunto de la mente. Hay que aprender a ver qué papel jugamos en el asunto del conocimiento en nuestras compañías. Y voy a traer un ejemplo de la sesión anterior que nosotros estábamos, que ahora sí viene a aplicar acá. Y es el asunto de los soft skills. Yo siempre he sido muy dado a la mente de los soft skills en las empresas, y yo considero que es una cosa que se complementa naturalmente con los empleos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos que activar conocimientos y yo creo que es una invitación que les haga cuando solamente nos concentremos en el tema de activar conocimientos. pongámonos también en el tema de compartir ese conocimiento y crear conocimientos. Y muchas veces lo que no nos deja pasar de un cargo a otro es eso. ¿Usted es capaz de compartir el conocimiento que tiene? Volvamos al asunto que comentabas. Entonces, yo estoy en una clase y la clase no me gusta así cuando estábamos en la universidad. Y me dicen, no, entonces, ¿qué hacer? Lo que le digas es hablar. Pero, que no solo habla con el profesor. Y sí, habla con el mañuelo. Hable con el que le va bien. Hable con el que le da bien. es que ese mañuelo no le diga. Y decir, pues, en toda clase es un ñoñazo. Y si usted no detecta el ñoñazo, el ñoñazo es usted. Pero, ¿qué es lo que se ve? En las clases. O sea, y en el trabajo lo vemos. Tenemos que hablar con gente con técnicas y sobre todo con skills de todo tipo. Con barreras de cultura, con barreras de comunicación. Y si nosotros no somos capaces de, en nuestra educación de la universidad y hablar con el ñoñazo y le decimos, no, me voy. Me voy de la clase y pego a los espaciales. Imagínese lo que va a pasar en el trabajo. Cuando usted tiene que trabajar con gente que es la que sabe. Y usted sabe que es la que sabe. Y ahí yo no voy a poder decir, es que no me gusta el presidente de la compañía, no me gusta este proyecto. ¿Me cambias? Es decir, tome vacaciones. O algo así. En ese caso, tenemos que, por eso es tan importante el asunto de los hostis en el asunto de los señores. Si nosotros tuvieramos que resumir señority en una palabra, ustedes te digan. Esa es una pregunta que la hacen alguna vez contra la pared. Me dicen, no, pues yo creo que lo tengo señority. ¿Qué señor? A mí se le ocurrió una palabra para el presidente señor. ¿Experiencias? Experiencias. Y yo le digo, bueno, ¿cómo ha sido su experiencia? Me dicen, no, yo he probado un framework toda mi vida. Y yo le digo, no, pues, tiene los frameworks. Sí, pero le hace falta el asunto de trabajar con los paradigmas, o estamos trabajando con otra tecnología, o estamos trabajando con un equipo súper junior, usted lo que tiene es que entrenarlo. Y yo, entonces me dicen, no sé, por eso es una experiencia. Es complicado. Ya había comentado que yo estoy en la curso humana y busco, pues, es CIT Recruiter y cuando yo veía un senior, era, ¿qué tan acertivo era frente a un cole? Entonces, más allá de la prueba técnica, de la entrevista de que pasó la prueba psicotécnica es ponerle el caso, el caso de prueba, el cliente le pasa esto, etcétera, la persona presenta la solución y de qué forma. Entonces, también en la entrevista también abordarlo de diferentes formas y de qué tan acertivo es. Lo que decía también Sebastián, ¿cómo es la persona en el equipo de trabajo? Y en una palabra. Acertivo. Pero sí es más más soft, es más eso. Y si tuvimos que balancearlo porque también puede ser el tipo más buena gente que vio en el planeta, pero la mamá se acertió pero a la hora del término dice, bueno, vamos a ver las bañas. No sé, no sé, entonces, dentro de todas las posibles palabras, yo escogí una que es responsibles. Ser señores es ser responsibles. Y ser responsibles es tener la capacidad de responder frente a la situación en la que me asignan en el carro. si yo soy un senior developer, ser responsible significa que yo soy capaz de responder técnicamente por lo que me preguntan. Pero más importante aún también, cuando no soy capaz responder de tal forma que no generen problemas en el equipo, ese tipo de cosas nos obligan a nosotros a diseñar las carreras. Por eso, en los programas en los que yo, por ejemplo, yo soy arquitecto, como mi responsibilidad es ya involucrar trabajar con la gente. Y a mí, parte de mi trabajo es sondear constantemente qué sabe uno o qué no sabe mi gente. Entonces yo puedo decir, listo, yo no voy a votar, o sea, si yo voto el agua a alguien que no sabe hacer algo y sale mal, pues yo, pues obviamente también se va a sentir muy mal, por supuesto, pero el primero que va a tener la culpa soy yo, porque yo soy el líder del equipo. En ese sentido, el responsibilidad de mío es diferente a las emociones de él. Y tenemos que mapearlo con la pirámide de las cosas que nos están haciendo mal. Hay diferentes tipos de arquitectos y esta respuesta depende muchísimo del contexto de una empresa que esté. Por ejemplo, hay un arquitecto que es el arquitecto especialista. Entonces tenemos un arquitecto especialista en Java o un arquitecto especialista en .NET y son personas que llevan muchísimo tiempo. la pregunta del lenguaje, el paradigma y el framework toma otro punto. Son personas que dominan el lenguaje pero obviamente trabajando y en ganas de ese nivel de experiencia tienen el manejo de todos los paradigmas sobre ese lenguaje y obviamente han usado un que otro framework dentro del lenguaje. En ese sentido, nosotros decimos, listo, digamos, la experiencia está concentrada. En mi caso, en mi caso, yo soy un arquitecto de varias tecnologías. Yo soy arquitectón de tecnologías que ni siquiera conozco. En ese caso, imagínense cómo es la gestión del conocimiento de la compañía. Yo, me ponen a liderar equipos de tecnologías que no conozco. De tecnologías tan nuevas que ni siquiera, que es muy difícil encontrar en el mercado gente que las conozca. Y de nuevo, otra vez la pregunta, es que nunca se ve la gestión del conocimiento. Adquirir, crear y compartir conocimiento. Si yo la quiero y no se acaban de compartirlo, me dan totalmente igual. Porque ellos quieren un equipo, ellos no quieren una sola persona. De nuevo, ¿qué hace uno? Rejeta. Ay, si me toca soportar, yo no ofrego. Yo, normalmente, cuando me enfrento a un tipo de retos de eso, yo como mayor tiempo, esa es una de las preguntas que surge atrás, es quién paga por eso, la empresa paga por eso. En mi caso, y los invito a todas las personas que estén identificando la línea de negocio en el negocio que están y están haciendo desarrollo, que se pregunten y digan, oiga, yo necesito tiempo para ti y con el conocimiento. Ahora, si yo le digo al gerente, necesito el 30% de mi tiempo para que nadie me hable y yo voy a estar aprendiendo, pero no voy a hacer nada con eso. El mano me lo va a dar. Entonces, si yo le digo, con el 30% del tiempo que usted me va a dar, yo le voy a garantizar que mi equipo va a hacer un skill leverage antes de que empiece el rapo del proyecto. Entonces, van a decir, háganlo. Por ejemplo, ¿quiénes trabajaban con metodologías ágiles de acá? ¿Cuál es el prejuicio? ¿Cuál es el paradigma? Pensemos en el sprint, ¿no es cierto? Hay cargos en la arquitectura que requieren por la complejidad del proyecto que el arquitecto vaya fuera del sprint, que vaya uno o dos sprint adelante. ¿Por qué? Porque eso le da la capacidad de absorber el conocimiento nuevo y de tener el responsable. Y ahí es donde está otra vez el asunto. El responsable es claro. Yo creo que es la base de la respuesta que no le daría. Y si Pablo me hiciera la pregunta a mí como que yo creo que debo estudiar para ser arquitecto, yo diría, pues debe estudiar lo que le haga más responsable. ¿Qué es lo que le está haciendo falta ahorita para esa respuesta? Si yo le voto a la gente, ¿qué es lo que le está haciendo falta para manejar el equipo? Completamente de acuerdo. Creo que el tema que estás tocando de los poquines es vital. Yo agregaría partes de lo que ha sido mi experiencia y uno es poder tener la confianza de transmitir responsabilidades a ese señorito. Y lado A, si es responsable, deberíamos generar ese espacio en el cual el compartir el conocimiento es parte de ser responsable. Porque a veces creemos que ser responsable es, entregueme el trabajo, yo lo saco adelante y no me importa si lo hago yo de forma aislada o no. Entonces, si no es capaz de generar ese compartir conocimiento, falta responsable en términos de esa responsabilidad y luego vendría un tema de una vez logrado eso empiezas a generar confianza. O sea, alguien que tiene señoriti te da confianza. ¿Por qué? Porque en términos de la solución de problemas o en términos de atender situaciones difíciles que es a donde le esperamos que el señoriti se vea, no solamente sea yo no lo hice o no me tocaba a mí o simplemente no me di cuenta y a mí nadie me dijo sino que tenga esa capacidad de decir oiga, si me pasó a mí yo de forma responsable lo asumo y ahí viene mi cuarto punto y es apropiarse de las cosas. O sea, una persona con señoriti es una persona que es responsable que comparte las situaciones independientes si son buenas o malas que genera confianza y que se apropia de ese modelo para continuar siendo responsable y es como un círculo de creación positivo en donde eso se va dando. En el momento que falle uno de ellos pues va el círculo a girar en el sentido contrario y obviamente va a generar desconfianza y no va a compartir el conocimiento para ser responsable y pues obviamente siempre va a decir eso no lo hice yo le tocaba al otro y entonces el círculo gira en el sentido contrario. Es como una buena forma de evaluar si tiene el señoriti para asumir un rol como este arquitecto porque cuando evaluamos qué skill se necesita para un arquitecto pues ahí no solamente la parte tecnológica sino ya lo decía Sebastián el tema del conocimiento del negocio es vital conocer el negocio pero también hay que conocer el proceso de gestión del equipo hay que saber cuáles son los skills del equipo cuáles son las capacidades si están balanceadas o no en términos de la carga de trabajo eso es algo que también debería manejar el arquitecto y el otro es también todo el manejo de lo que es las métricas el historial el cómo se ha venido desempeñando el equipo y cómo lo puedo proyectar de cara a los esfuerzos y el trabajo futuro y eso son cosas que los arquitectos tenemos que hacer los arquitectos no son solamente los que diagramamos la solución y planteamos las capas y planteamos cómo la información viaja desde el cliente final hasta los sistemas de almacenamiento sino también es el contexto de que esa solución que se está creando se desarrolle para un negocio con las personas adecuadas en términos de el análisis financiero de las estadísticas las métricas y de lo que se está esperando que se resuelva y no es el gerente del proyecto que es otra cosa completamente diferente que si tiene pedazos de la gerencia pero que están más asociados a asegurar que la solución técnicamente una vez esté en producción se soporte totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sebastián Carlos totalmente de acuerdo creo que un programador sí evidentemente es una persona que debe saber programar muy bien digamos que debe ser la base y después de eso tiene que tener un componente fundamental de soft skills tiene que tener una comunicación impecable no solo a nivel técnico con su equipo de trabajo digamos con su equipo de desarrollo sino también a nivel de negocio debe ser una persona que sepa comunicarse muy bien en esos dos días esto ya me dio un par de ganas a lo que ustedes han dicho no sé si alguien tenga alguna pregunta bueno tenía una pregunta pero ya con lo que han dicho los tres pues te lo llamaste claro entonces basta una pregunta pero como que hubo un complemento hay veces que pasa que estamos trabajando en una empresa con X señorita y digamos bueno yo acá estoy trabajando como no sé ideotécnico por cosas de la vida termino mi vida en esta empresa y llevo a una nueva algo que pasa mucho es que prácticamente en algunos casos se te resetean esos seniorities como lo que ya han comentado o sea llegas a un ambiente nuevo prácticamente me dijiste que lideraste equipos pero es que acá no te puedo colocar a ser un líder de un equipo porque pasarte a hacer una entrevista técnica pero no sé qué nivel de acompañamiento necesitas tú para determinar que sí tienes esa capacidad para ser un líder técnico o un desarrollador senior o incluso un arquitecto entonces a mí me ha pasado que entran compañeros nuevos a la compañía y como ese choque los frustran se van no es que yo era líder técnico en otro lado y acá me van a colocar de decir no o sea entonces se sienten como si ellos estuviesen degradando algo pero es que realmente no es eso entonces yo creo que el señor un programador es más aparte de todo lo que dijeron no es decir que no es todo lo que han dicho porque sí es todo esto pero hay una cuestión del nivel de acompañamiento de ese programador o ese nivel de acompañamiento que necesita por ejemplo si tú miras un señor de un practicante de una universidad o de una carrera técnica pues el señor de él implica que necesita acompañamiento casi que permanente él necesita siempre estar al lado de un senior por ejemplo siempre estar ahí con él guiándolo y tratar de explicar las cosas para que no llegue a soluciones que generalmente no son la mejor solución entonces conforme uno va necesitando menos acompañamiento por parte de otros compañeros del equipo de trabajo vas adquiriendo como un seniority mucho más alto entonces soy un junior requiero menos acompañamiento que un practicante soy un senior requiero menos acompañamiento que las dos seniorities anteriores pero ahora tengo una característica muy importante y es que puedo acompañar a otros ya no necesito que me acompañe ya he demostrado que en mi equipo tengo la suficiente capacidad técnica soft skill comunicación lo que sea que se necesite para este equipo pero llego a un punto en el que no necesito el acompañamiento sino que estoy en capacidad de acompañar a otros del equipo entonces para mí eso es una de las cosas que también caracterizan el seniority de un desarrollador entonces llega a un punto y por eso ahí está en senior es como necesito acompañamiento acompañamiento soy senior no necesito más acompañamiento tal vez necesito aprender algunas cosas que sirven para ser luego arquitecto pero ahora estoy en capacidad de acompañar a mis otros compañeros a que mejore su seniority eso será como la única cosa que voy a hacer bien, gracias creo que yo creo que yo creo que es que yo creo que fuera es que sea tranquilo pero soft skills definitivamente eso es lo más importante ¿cómo se ponen soft skills? es una pregunta muy interesante yo creo que parte del asunto de los soft skills radican en o sea es más fácil detectar dónde lo están que cómo son porque son una construcción más que todo son construcciones abstractas y es fácil determinar digamos evaluar de alguna forma los soft skills de una persona por ejemplo los procesos de reclutin es muy importante ya se pudieron escuchar una cosa que es la asertividad y todos sabemos que es asertividad ¿quién sabe de esa asertividad? tan asertivo ¿quién sabe? si me mata la mano es porque me da esa asertividad el asunto es que ser asertivo son mecanismos y modos de comunicación y los modos de comunicación realmente es un modo de comunicación es un modo de comunicación afectivo afirmativo positivo primera persona no tole cosas pero más allá de eso yo le digo miren sea asertivo es que hable primera persona sea afirmativo sea positivo no sé qué eso no me garantiza ver eso no me garantiza que yo en realidad sea una persona asertiva entonces es un ejercicio realmente es un ejercicio performativo los soft skills yo creo que una de las primeras cosas que los soft skills son uno de esos skills que se adquieren a través del quiebre paradigmático yo no puedo decir ve tan buena gente que soy yo sin saber cómo me he equivocado anteriormente para llegar a construir ese grado de comunicación de la misma manera que uno no puede comunicarse por ejemplo ya que hablabas del acompañamiento es un ejemplo que vamos de la mano ¿por qué? porque precisamente la persona con un señor más bajo requiere un acompañamiento un acompañamiento pues más policio o por así decirlo eso no es necesariamente cierto cuando una persona es muy junior y yo la meto dentro de un proceso de gestión de conocimiento incremental yo a esa persona lo que esa persona necesita más que acompañamiento son recetas necesito que me diga qué tengo que hacer en qué contexto y yo lo hago ahora si no lo hace pues ahí se toca mira qué está pasando pero normalmente si yo tengo un problema y yo digo mira yo estoy haciendo no sé un maqueteado los maqueteados siempre tienen sus manos a veces pero si yo estoy haciendo algo más sencillo y yo necesito de alguna manera tengo la manera sé la manera de hacerlo tengo los datos el procedimiento y lo hago y funciona eso realmente es por eso que se me convierte en la base de la pirámide posteriormente le digo bueno necesito tomar una decisión tomar una decisión con respecto ok yo puedo tomar la decisión no y el señor es lo suficientemente elevado para tomar una decisión yo puedo hacer este template y puedo usar una tabla o puedo usar otra cosa o el 5 o lo que sea y yo dice no estoy seguro necesito comunicarme esa es la primera decisión y yo creo que no hay receta para eso más que decir oiga logré comunicarme bien y no logré comunicarme bien el secreto de los Topskis es que son construcciones sociales y yo creo que lo más importante como toda construcción social es tener la alimentación lo más importante es poder decirle a la otra persona y eso es parte de lo que nosotros como líderes o como personas que tenemos que llevar a cargo debemos hacer y es darle la alimentación a la persona en sus Topskis que así siempre lo hacemos a nivel técnico y yo digo uy no hermano si está ok pero a alguien le voy a decir no mire yo creo que usted no la manejo muy bien con base en qué con base en el feedback con el con base en los responsables entonces el posible también tiene un tamaño chiquitico ¿qué pasa si yo soy muy junior y yo hago la receta y no funciona ¿qué espera la persona senior que yo le diga pues yo le digo no ¿funcionó? no ¿por qué? no sé ese es lo que el nivel de yo está teniendo yo no creo que es el nivel mía y está mía porque es el nivel que yo estoy vamos subiendo el nivel vamos subiendo el nivel y hay un punto que es el campo de batalla más grande que es los desarrolladores senior y los arquitectos porque a veces es la línea del borracho entonces a veces uno empieza y me dice no es que me tiene una mala que es esa puede ser una hipótesis pero a veces es precisamente evaluar los softwares y decir oiga ¿cómo le respondí? ¿cómo piensa esa persona que yo manejo las situaciones bajo presidencia? y hay cositas recetas de los softwares por ejemplo cuando nadie dice cuando no hay culpables cuando no hay culpables en los equipos es un caso típico de falta de esas ¿por qué? porque a veces no tiene la culpa y dice que es mi parte y no sé de verdad lo que se dañó pero entonces ¿qué pasa? hay alguien que no está mirando la solución va a decir que el problema se originó aquí así todos hayamos hecho lo nuestro todos hayamos hecho las cosas que tenemos que hacer bien eso no garantiza que la cosa vaya y ahí es donde estamos poniendo reyes hay cosas que ayudan paradójicamente un libro de autoayuda ayuda para las otras yo no estoy diciendo que ahora todos lleguen o la actitud de autoayuda es ser positivo yo puedo lograr sino yo creo que ayuda también encontrarse en diálogos internos hablar más con uno mismo son softwares o sea a veces uno habla de softwares y el sistema de quién está hablando está muy esotérico es que son softwares pero en los hardwares uno dice la historia vale pero en el softwares es muy importante que nosotros pongamos en la idea de hacer talleres de discusión en la idea de poder expresar nuestras ideas eso es algo que la empresa se hace por ejemplo en el que ellos hacen una cosa que es como una carnicería es que a los nuevos los ponen a hablar y a presentarse público apenas entran y al principio eran unos cinco y entonces chico no muchachos ya lo ponen un montón y eso es y además tienen que poner una idea positiva que les gusta que no les gusta y poner una foto y eso no vea a la gente a los candidatos que foto y el fotofono que digo me gusta y ahí no te saben no me gusta lo que yo juego me gusta el código me gusta el fútbol y ya bueno y los dejan pasar y esto es allá en plena en plena en plena en plena presentación empieza el bullying y empiezan a decir ay no sé qué no le gustan los dejanos y eso genera una respuesta en la cultura de la clase nosotros tenemos muchos lemas como el hello y todo eso en la compañía uno es don vía nascual literal don vía nascual y el que esté a tu nascual hay que decir don vía nascual porque es importante mejorar los canales y sobre todo es importante no olvidaros con quienes estamos hablando yo siempre lo he dicho los pares la relación con los pares es fundamental nosotros la evaluación 360 es un mecanismo a mi parecer de los más eficientes para evaluar cómo una persona se está comportando con el resto de las personas y la evaluación con los pares nos permite a nosotros ver cómo nos estamos comunicando a mí me ha pasado a veces que uno recurre a la colombianidad mucho mayor a veces que hay que salir a producción y me dicen no estoy seguro no estoy seguro y me dicen somos brutos pero deciden no pasa nada y sale pero uno me dice bueno ¿qué tal y eso ha salido mal? me decimos y yo como arquitecto no me digo no me echan pero realmente hay un diario contrario hay un diario hay un diario escondido es que yo me comunico diferente con la gente con la que trabaja para mí que con los superiores y evidentemente hay comunicación previa más aún con los superiores están en otro país eso es una cosa que es bien importante y es como yo puedo pedir permiso o pedir perdón y es importante tener en cuenta que la comunicación hacia todos lados es diferente y hay gente que miren literal yo llamo parte de los posiciones de evaluación de una compañía para evaluar la señora y hay gente que recibe su evaluación de 60 y la mayoría dice no es que me habla muy feo y uno dice bueno y usted que opina y él dice no lo que pasa es que yo hablo así y yo soy así y el que no le dice pues no y yo digo si es complicado y uno dice bueno y como trabajo con eso y el hermano pero lo más importante es como trabajo en los asuntos de convivencia si usted es un líder usted tiene que poder manejarse y decirle a la persona esa por ejemplo miren como este paradójica esa respuesta que debo estudiar que debo estudiar para ser arquitecto y va a ser una alegría y decir mire usted tiene que estudiar el modales porque se me ocurre o sea que tiene todo lo técnico todo le hace marca pero le hace marca ser un poquito un poquito más de impacto porque te manda el acto para hacer las bandas yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es talleres y talleres incluyen esos talleres realmente ayudan y talleres de trabajo hay talleres de soft skill hay unos talleres por eso les decía que pues como nosotros pues quedo muy pendiente de cosas como por ejemplo cómo se trabaja los soft skill en las cintas de ventas de ventas de firma no sé qué nombre bonito de networking es el networking y ustedes no sé si han participado en eso pero hay un manejo fuertísimo de lo que es la dificultad de la gente y el trabajo y la comunicación y si ellos pueden nosotros propiéramos poder a nosotros se debemos poder tener esa capacidad obviamente yo creo que nos meterían presos o nos meterían demandas laborales por cosas que hacen ellos como confrontar a la gente y hacerla llorar y decir no diga cuando será chiquito y no y se puede pero ese tipo de situaciones interesante también tiene que ver con lo que nosotros logramos caricar y hay una cosa que sí es mi invitación personal y es alimentación no sean estrés médicos yo sé que esto el código es difícil y me dicen mire yo merezco respeto porque yo me quemaba las estrellas pero ser estrés médicos no ayuda a nadie y es muy fácil ser estrés médicos en situaciones donde el ego pesa más que lo utilizaba o todos estos valores en Qs las ideas pesan más que el ego porque hay que carlos el ego es bien difícil talleres de ego también funciona hay muchas cosas que son y ellos pueden comprarse toda la biblioteca de la autoridad pero yo creo que lo más importante es el cambio de la mano y es preguntarse si usted ha tenido si usted tiene algo por mejorar lo bonito de los hostiles es que siempre hay algo por mejorar desde que usted diga yo soy muy guimio eso es la cagada la verdad que también son todos los hostiles bien complicados y son extremos desde que es muy grosero hasta que es muy tímido y es muy tímido y además usted es tímido y no puede hablar y súmelo en inglés se jodió porque esto le da miedo a hablar en inglés y después es tímido entonces ¿qué pasó? y empieza ese silencio ahí algo, algo están ahí si escuchan si no escuchan no sé si lo escucho lo que pasa es que no puedo hablar porque estoy muy alto en ese sentido hay una cosa muy importante yo creo que es la última lección y es que lo más bonito de los hostiles es que son constructivos socialmente cuando usted ve a una persona que está en una situación complicada como esta que tiene miedo que tiene dinero que la cagó no sé qué adopta actitudes constructivas frente al equipo que eso le da visibilidad porque los hostiles que son invisibles no sirven para ser eso bueno resumiendo parte de la propiedad de Sebastián y respondiendo creo que no se aprende o sea creo que no hay un método como aprender física o aprender sino se desarrolla o sea creo que los hostiles que se adquieren se desarrollan y ahí la pregunta sería ¿cómo logramos desarrollar buenos hostiles? me parece que ahí es importante tener una muy buena cultura de darle la responsabilidad al coach adecuado para que haga ese trabajo y ¿quién es el coach adecuado? el que no solamente tiene buenos hostiles sino sabe leer capacidades de mejora en las demás personas el tema de la retroalimentación retrospectiva o mejora continua llámenlo como quieran en términos de las actividades que se ejecutan en el día de los proyectos es crítico de cara a quien tenga la responsabilidad de desarrollar los soft skills del equipo que no siempre es el gerente del proyecto o el product owner o el que está porque a veces la presión que tiene que manejar esa persona de cara a la responsabilidad de la entregable hace que sea spray maker entonces normalmente es importante que haya un coach ajeno a esa situación pero que haga partícipe y que esté enterado de cómo el equipo está evolucionando ¿para qué? para que en esos espacios de presión se haga el proceso de mejora continua y de desarrollo del soft skill ¿por qué? porque le entregamos la responsabilidad al gerente del proyecto o al líder del trabajo de que además desarrolle los soft skills obviamente va a llegar un momento en donde va a perder el balance entre ambos momentos entonces sí hay que empezar a tener el rol de coach en las empresas que por ejemplo en situaciones donde está trabajando remoto o está haciendo home office es más difícil hacerlo pero también hay que aprender a hacerlo también hay que aprender a entender cómo se utilizan las nuevas tecnologías para aprender a desarrollar soft skills para asegurar que estamos haciendo la lectura adecuada de las personas una de las cosas que yo he aprendido en términos de los soft skills es que al que tenemos al frente independiente si es programador junior senior o si es arquitecto al final es un ser humano es un ser humano que tiene el mismo comportamiento físico y pues fisiológico es decir es una persona que tiene las mismas necesidades físicas de todos tiene hambre tiene sueño tiene se puede enfermar no se puede enfermar y reconocer primero que todo que lo que hay al frente y que está trabajando en equipo es un ser humano igualito a mí ni mejor ni peor y eso permite que el entender los soft skills haga ese proceso de empatía y de ponerse los zapatos del otro para poder decir oye eres tímido eso es de facto nadie te obligó a ser tímido nadie te llevó simplemente así ha sido el proceso y veamos como de esa timidez creamos un espacio en el que aprovechemos eso para moverte a empiezas a expresar y viceversa aquel terco que cree que tiene la razón y que todo el tiempo está imponiendo y que sube la voz en términos de cuando está hablando para expresar sus ideas y que empieza a chocar con las personas porque se está expresando muy fuerte y decirle oye también tiene la capacidad de hablar de una forma adecuada y empezar a bajar y a ser tímido entre ese ego que tienes hazlo y empezar a hacer ese ejercicio y lo otro es hacérselo uno a sí mismo o sea si tienen responsabilidad de coach si ya tienen esa madurez de vez en cuando filmense pérense al espejo y hagan el proceso de retroalimentación porque a veces hablar de cómo mejoramos al otro no es fácil pero a veces decirnos a nosotros mismos cómo mejoramos es muy muy complicado y a veces creemos que lo que estamos diciendo es verdad y nos estamos dando cuenta que es el ideal del que nosotros mismos queremos ser y entonces más bien si nos escuchamos posterior a una charla o a un espacio en grupo si nos damos cuenta de nuestra actitud nos damos cuenta que a nosotros también nos falta la software skill entonces en conclusión la respuesta es no se aprende hay que generar espacios adecuados para que se adquieran y desarrollen y hagan parte de la necesidad de la mejora contigua que es el objetivo de hacer gestión de los software skills bueno super yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Carlos y Sebastián yo creo que uno puede adquirir los software skills o digamos de mi experiencia yo tengo tres pasos como fundamentales el primero es premio premio la acción de interacción social haga dígalo ya sea mi segundo paso es cállate mira si cometió errores si lo hizo bien si lo hizo bien el tercer paso es auto evalúese porque de nada sirve si yo hago prueba y error y al final yo digo bueno lo hice bien lo hice mal y si lo hice bien super como puedo mejorar siempre se puede lograr y si lo hice mal mucho mejor cuáles son las estrategias puntuales que tengo que implementar para que eso vuelva a pasar esos son como los tres pasos que yo podría eliminar un poquito en ese proceso que no es un proceso exacto por eso no es una habilidad dura como las matemáticas o la física y eso serían como los tres pasos y algo muy importante que resaltar lo dijo Carlos y es que recordemos que siempre tenemos al frente un ser humano siempre y todos a todos nos duelen cosas a todos nos ponen cosas tristes a todos nos ponen cosas felices eso es súper claro porque si uno tiene esas cosas claras los poderes desarrollantes porque no es algo que tomo el libro de la matemática que es una hora y aprende en casa es un tema que queda tiempo por más que no quiera no puede desarrollarse entonces quiere ser una hora o dos horas es un tema de tiempo y es que hay una cosa que yo quisiera agotar y me acuerdo de una frase Sebastián y es miren el ñoni es busquen en la empresa quien tiene como ustedes quien ven que genera como esa obra de liderazgo y háganle la antropología social digan como voy a ver qué es lo que hace y cómo hace y busquen también al man que todo el mundo odie y como y qué es lo que el man hace que hace que todo el mundo como que lo revuelga yo creo que de esa antropología social que ustedes tienen alrededor se aprenden muchísimas cosas que a veces no son tan fáciles de como de obtener en otras partes es un poco como conocimiento aplicado de alguna manera pero a mí siempre me gustaba mucho en eso como buscar el ñoni y decir bueno y este tipo que todo el mundo quiere qué es lo que el tipo hace cómo aborda la situación y la otra cosa que es súper importante en muchas empresas hay one on ones que es tan fáciles y la otra cosa no se le ocurre